hola semen soy este nuevo vídeo donde vamos a continuar desarrollando nuestro querido programa el bash runner un script desarrollado en python y la idea es seguir con este desarrollo hasta ahora habíamos avanzado bastante bien con el tema de los comandos el episodio se va a tratar de un poco de mantenimiento de este código de hacer algunas separaciones más bien embellecer un poquito no no son muchas cosas y algunos cambios mínimos que van a ayudar a tener un desarrollo final correcto la idea es tener el bash runner listo que va a servir para correr programas en bash aunque se puede cambiar el programa técnicamente y luego en base a esto crear uno nuevo que sea con un bash compiler o algo así a pesar de que su builder a pesar de que su nombre indique que vamos a compilar cosas no no va a ser así simplemente vamos a generar archivos de scripts para poder ejecutarlo gracias a la base que nos da el bash runner el bash runner va a tener algunas limitaciones por ejemplo hay cierto tipo de comandos que no vamos a poder correr cosas que con el bash builder como no se veremos ya después como lo vamos a llamar vamos a tener la posibilidad de hacer así que bien hasta ahora nos faltaban desarrollar estos cuatro comandos que de hecho en la nueva versión que se va a hacer posterior al bash runner uno de estos comandos va a ser reemplazado en vez de ser run va a ser build o compile o algo por el estilo creo que va a ser build zona zona hasta cierto punto mejor y creo que nos ayuda con la forma corta de los comandos pero bueno el episodio y la idea es hacer un poco de mantenimiento del código ver algunas cuestiones a corregir y ya a partir de acá si seguir desarrollando los comandos probablemente quieren dos episodios más no sabía decirles depende cómo vayamos en tiempo a la hora de desarrollar las cosas así que bien vamos a recapitular un poco lo que teníamos el proyecto en sí tenía tres archivos si vamos a la terminal hacemos 3 y aunque tenemos el bach runner el país casi es ignoren lo es simplemente la compilación tenemos el bach runner punto pay y los requerimientos punto md el requerimiento punto md recordemos que el bonito archivo el cual decíamos lo que queríamos hacer o por lo menos en esta intención el bach runner es el archivo donde estaría el main donde se ejecutaría todo y el bach container es el manejador de contenedores que tenemos esta es la forma que yo elegí para modelar hay otras formas si hay infinitas formas de hecho puede que hayan formas mejores formas peores así que se encuentran alguna mejor manera la verdad que agradecería mucho que los comentarios planteen su posible solución al problema y si encuentran que esta solución es correcta también lo planteen no hay una solución en sí 100% correcta ya que cada una tiene sus ventajas y desventajas aunque si hay algunas que son bastante más ineficientes que otras eso sí es innegable pero bueno la idea acá es seguir desarrollando esto así que teniendo en cuenta los tres archivos fundamentales que tendríamos y vemos la consola y volvemos a el código fuente tenemos primero a esta lista de cosas a hacer la configuración del archivo que es punto bach runner settings punto jason es el archivo donde se estarían generando las configuraciones del bach runner una clase llamada bach runner donde nosotros englobamos todo el comportamiento del bach runner ajustamientos al programa en sí la cual tiene un inicializador que tiene la instancia de sí mismo los argumentos a procesar y la ruta de la cual vamos a tomar el archivo configuración no diría bueno pero ya lo tenemos acá no este es el nombre del archivo recordemos tenemos que pasar la ruta y ahora vamos a ver en el mail cómo hacemos eso así no es básicamente cada campo el self punto art es decir dentro de la clase en instancia guardamos en una variable llamada argumentos los argumentos y ser punto contenido manager en la instancia del container manager con la ruta ahora vamos a ver lo que era el container manager luego teníamos una función llamada run la cual simplemente decirle para correr los comandos acá extraíamos los comandos imprimimos el contenido y vamos analizando caso por caso qué es lo que queríamos hacer puede que reordenemos esto en en base a cómo querramos trabajar el orden de esto si importa de hecho pero bueno teníamos después la parte interna con la cual íbamos a correr las cuestiones tenemos el imprimir el contener actual crear un nuevo contenedor configurar el contenedor actual imprimir la lista de contenedores eliminar un contenedor o varios contenedores y luego finalmente tenemos una función llamada parts arguments la cual se encarga de parcer toda la información tenemos un bonito parcer la verdad que tener estas cosas simplifica mucho la historia de hecho si vamos a hacemos un país y ponemos un guión h para que nos imprima la ayuda que hermoso tener todo esto con toda la ayuda cada uno de los comandos explicado qué es lo que debería de estar haciendo esto la verdad por lo bueno para mí es hermoso me encanta que sea así justamente le de usar a parts de simplificar no es el tema de parsing es bastante poderoso podemos cambiar el orden y todo va a haber un solo caso en el cual no vamos a poder hacerlo por eso lo vamos a ver después así que bien tenemos acá toda la parte del parsing y tenemos finalmente la función main donde vamos a parcer los argumentos generar la ruta del archivo donde tendría que estar archivo configuración ejecutar el bash runner y darle la correcta finalmente nos fijamos si estamos ejecutando el script este como si fuese el main ejecutamos el main y si no bueno que no haga nada que pasaría no tendríamos nada de este ejecuta no sé si alguien cargar a este archivo en otro módulo no se ejecutaría nada tendría que uno hacer todo este proceso que está en el main o llamar desde aquel el main lo cual sería la verdad bastante no sé inútil pero bueno para gustos colores como quien diría luego teníamos el archivo donde están todos los componentes para manejar justamente los contenedores los cuales tenemos varias clases hay algunos que algunos incluso no van a ser necesarios de hacer ya que se resuelven solos tenemos los labels donde nosotros aguardamos las etiquetas utilizadas en los archivos json ya que la configuración la vamos a abordar en formato json así es a su simplicidad y comodidad que nos da así que vamos a guardar en json como habíamos elegido tenemos el container manager que justamente manejaba los contenedores el cual en su inicializador toma la ruta donde estaría el archivo configuración y confiura todo diciendo bueno la ruta el archivo configuración es de ésta por ahora los contenedores perdón el contenedor actual es non que significa no hay ninguno y los contenedores están vacíos y no hay ningún contenedor luego nos fijamos si no es necesario inicializar el in it if need lo que va a hacer es primero comprobar si es necesario inicializar que acá lo vemos existe el archivo configuración si existe suponemos que está todo bien y devolvemos false con lo cual no fue necesario si no fue necesario crear el archivo configuración vamos a cargar los datos ahora si fue necesario no es necesario cargar el archivo configuración ya que bueno como acá acabamos de crear el archivo configuración sabemos que está vacío no tiene ningún ningún contenedor actual no tiene ningún contenedor creado no tiene nada entonces directamente con la configuración que tenemos hasta ahora ya estábamos bien entonces llamamos a la función un wright series file la cual va a escribir el archivo configuración y luego y retorna true básicamente luego teníamos una función que era load from dictionary que justamente carga la información desde un diccionario tenemos una función en diccionario y lo convierte en en una instancia de esto teníamos la tu diccionario la función de diccionarias lo opuesto justamente convertir la estructura actual en un diccionario todo esto para servir más en tu jason string que convierte toda esta estructura actual en un string en formato jason tenemos el red red series file el cual va a leer el archivo de configuración en base a que esté un archivo jason con la localización que le dijimos en un principio lo va a leer y va a cargar la información luego teníamos la interfaz en la cual está wright settings file la cual guarda el archivo de configuración cuando nosotros hacemos algún cambio tenemos que llamar a esta función para guardar los cambios tenemos el get container index que justamente le pasamos el nombre de un contenedor y nos devuelve el índice en la lista de contenedores que dijimos que teníamos si nos da no significa que no estaba finalmente tenemos el contenedor de comandos en un principio tiene el nombre para identificarlo y la lista de comandos no hay nada más eso es todo tenemos una forma de convertirlo en un diccionario el cargar de un diccionario sé que es ineficiente esta manera en el sentido de sintaxis hay una forma mucho más simple de hacer esto por ejemplo en el container pero para no complicarnos mucho la existencia voy por esta aproximación la forma correcta sería llamar al dict que está dentro de cada objeto y ya está con eso hacemos el dump directamente pero bueno lo dejamos así finalmente tenemos acá la interfaz que para agregar un comando podemos agregar un comando a la lista de comandos y listo esa es toda la magia no hay mucho más con esto ya tenemos la estructura base y entendemos cómo funciona y bueno vamos a ir corrigiendo algunas cuestiones por ejemplo vamos al bash runner tenemos todo esto que cosas podemos corregir bueno vamos a buscar algún print tenemos el imprimir comando el primer argumento esos dos prints están bien ahí y vamos a buscar algún print por ejemplo acá el que toma un argumento tenemos este el contenedor actual es el porciento ese y luego el porciento ocurre en container esta estructura está bien la hice como una demostración hay una mejor manera un poco más clara y me gusta más como queda sinceramente puede ser un poquitito más larga pero no causa tantos problemas con esta sintaxis hasta ahora no nos causó ningún problema sinceramente pero igual recomiendo pasar a la nueva sintaxis o a la sintaxis alternativa que es en vez de poner el tipo de formato que es por ejemplo porcentaje S que para lo que vamos a hacer nosotros va a ser imprimir simples strings sin dar mucho más formato lo vamos a reemplazar por una llave abierta y una llave cerrada y luego del string vamos a poner punto format abrimos paréntesis le pasamos los argumentos que querramos reemplazar dentro del string y cerramos paréntesis si leemos ahora nos quedaría print el contenedor actual es y algo entre llaves acá se puede poner un índice que sería el índice del argumento que le pasamos format el primer índice va a ser un 0 el segundo índice va a ser un 1 así como si fuese un arreglo accedemos a cada elemento dentro de los argumentos de format como índices de arreglo ahora cuál es la idea de esto format es una de las funciones que tenemos dentro de string del tipo string y nos permite reemplazar este patrón que se pone entre llave a puede tener o no índices ya que acá no tiene sentido ponerle índice porque no varía mucho lo dejamos sin índice lo cual va a tomar por defecto el número que le correspondería si pusiéramos algo así como dos veces esto el índice en 0 esto sería como poner acá el índice 0 y acá el índice en 1 es el equivalente pero bueno esta es una forma más compacta tendríamos que tener al menos dos argumentos ahora si quisiéramos repetir el mismo argumento y si valdría poner en 0 dos veces esto es válido o sea se fije bueno dame el argumento 0 cuál es el argumento 0 current container reemplazarlo acá es básicamente una función de sustitución por así decirlo al que no me cree vamos a entrar a python vamos a poner help y nos vamos a fijarnos en str.format ahí y tenemos str.format retorna una versión formateada de s donde s es un string tenemos s.format s tiene que ser un string usando sustituciones de argumentos y de no works que serían los argumentos con etiquetas se pueden dar etiquetas y todo no vamos a ver todo eso ahora ya es una cuestión interesante un poquitito más avanzada de python pero básicamente lo que hace la sustitución con identificadores entre braces es decir entre llaves vemos acá como nos muestran las sustituciones y así podemos hacer justamente este tipo de sustituciones ahí está entonces acá lo que hacemos es borrarle el índice y lo que va a hacer es sustituir esto que está entre llaves por el primer argumento que maché si tenemos más de uno va a ir recorriéndolos en órdenes y si tenemos el primero va a reemplazar por el primero el segundo lo va a reemplazar por el segundo y así sucesivamente salvo que le indiquemos con un índice algo diferente por defecto toma el orden quiero que se entienda ¿qué otro print tenemos? bueno acá abajo tenemos otro print vamos a hacer lo mismo vamos a poner acá entre llaves esto y ponemos el format de hecho ya para acortarnos un poco la cuestión podríamos copiar este pedacito así cerramos paréntesis y listo vamos a ver acá tenemos otro por ciento de se vamos vamos a hacer lo mismo con todos para que quede ya más estructuradito o sea esta esta versión tiene un precio ciertas mejores y ciertas comodidades es cuestión de acostumbrarse no es muy complicado de últimas recomiendo experimentar el contenedor ahí nos da justamente acá tenemos algo mal esto nunca tiene error porque nunca lo ejecutamos pero eso es lo que tiene Python y que no me gusta en particular que hay errores que existen y no los notifica hasta que se ejecuta y acá teníamos un error y no me había dado cuenta y si no se puede configurar el contenedor pues no existe pero nunca dijimos cual entonces lo reemplazamos con format y ahora vamos a tener que forzarnos a ponerlo que sería name o sea name era el nombre del contenedor que queríamos fijarnos que existiera no se puede configurar el nombre del contenedor pues no existe pues este no existe donde tenemos acá sí lo hicimos bien le pusimos el name vamos a reemplazarlo bien ahí el dar esta revisión viene bien para corregir este tipo de errores que otro más tenemos lo mismo este patrón lo usamos por todos lados o sea no está mal pero me gusta más esta otra forma trabajo yo con esta forma normalmente lo hice de la otra manera no sé para demostrar que se puede y para los que vienen de lenguajes como C es mucho más trivial que el format aunque la verdad que me gusta más esta forma en C tiene sentido acá no acá lo mismo lo pusimos en un montón de lados que es bueno para no aburrirnos por si algún día nos aburríamos no sé cómo hacen pero no sé si nos aburríamos tenemos varios para reemplazar a ver que no falta ninguno para fijarnos que no falta ninguno vamos a buscar el porciento ese bueno acá no hay ninguno bien acá tampoco listo ya tenemos que reemplazar todos estos que otra cosa vamos a cambiar en esto bueno vamos a ver los to do que dejamos en el bash container tenemos fijarse que el nombre no esté vacío a ver pero si nos fijamos el tenemos le pasamos la ruta el init if need bien esto será necesario y la verdad que estaría bueno hacerlo para esto en vez de comprobarlo acá vamos a comprobarlo acá en el main y ya que estamos voy a reemplazar vamos a empezar a separar por secciones el código sé que no está la mejor manera pero por lo menos con esta manera de comentar separamos así las distintas secciones esto main ya esta sección es donde está toda la funcionalidad del main tenemos esta sección donde está hay un parser de argumentos a ver por acá acá este internal primero vamos a usarlo con los guiones porque me gustan más los guiones si algo que yo sé pero estoy acá agregando comentarios simplemente para estructurar el código muy bien esto me gusta como está esto es todo están perfectos lo mismo el internal ahí estamos de hecho vamos a poner acá vamos a poner como labels otra sección se la voy separando el código en secciones este es contey conteyner manager y tenemos esta parte interna la 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 de ella la 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 si hay unos pequeños problemas así de consistencia en cuanto a los nombres hay cosas en español y cosas en inglés cosas que pasan todo por no poner comentarios en inglés pero si pongo los comentarios en inglés puede que no se entienda entonces a pesar de que pongo los nombres variables y cosas en inglés porque estoy acostumbrado a eso la idea es hacerlo así le va a resolver muchos problemas pero no afecta el funcionamiento del programa, son simples comentarios interface listo ya pusimos algunos comentarios para estructurar esto mejor fijarse de que el nombre no esté vacío podríamos fijarnos acá o podríamos fijarnos en el bash runner otra corrección que quiero hacer antes para que esto tenga una mejor consistencia es que de hecho si vamos a darle a correr al bash runner vemos que nos imprime al namespace y la lista de comandos y donde sacamos esto y bueno de acá de soft.arx sacamos los comandos y los argumentos y nosotros imprimimos los comandos y los argumentos siempre vemos que los argumentos están vacíos porque fui por esta aproximación para simplificarnos por ciertas cuestiones con el run perdón con el add cuando hacemos el add íbamos a tener ciertos problemas porque quisiéramos tomar todo lo restante como argumentos válidos pero después me topé con la no sé no me gustó me di cuenta que esa aproximación por ahí no era la mejor y esto se dejaba a que acá está el parse no args que parcea los argumentos conocidos pero la idea es que esto tenga que funcionar bien siempre entonces lo que vamos a hacer es para simplificarnos primero vamos a buscar arg parse python parse no args args is none namespace is none por defecto so instead of script made only parse a few of the command line arguments parsing la 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 an argument of another script program bien básicamente la idea es que va a parsear lo que puedes y lo que no bueno que quede como argumento no es tan mal la aproximación pero hay una forma mejor de hacer esto y la una cuestión que tiene arg parse es decir si nosotros ponemos por ejemplo el a ver vamos a poner el guión h para que nos muestre teníamos el add el add era el guión a no el add no el create era guión c si nosotros hacemos si nosotros hacemos un create así lo llamamos cont 1 y hacemos un nuevo create y ponemos cont 2 se ha creado un nuevo cont 2 exitosamente que paso con cont 1 simplemente fue ignorado porque fue ignorado por el simple hecho de que lo sobre escribimos en la segunda ocurrencia y esto es algo que nos va a causar problemas porque si nosotros tratamos de agregar un comando que tenga alguno de los comandos anteriores o sea tenga un guión c un guión l o cosas así que es muy probable se nos rompería todo porque empezaríamos a obtener resultados innecesarios estuve leyendo un poco más la documentación de artparse y había una opción que no me había percatado que existía y esta función está acá era reminder creo que acá está artparse reminder o sea cuando intermixed parsing a ver si dentro de esta sección acá está es la que yo estaba buscando artparse reminder other reminding command line arguments are gaged into a list o sea se los pone en una lista cuando nosotros ponemos este tipo de argumentos vemos acá tenemos un argumento y no tiene ningún problema en guardárnoslo como lista que es lo que nosotros vamos a querer trabajar en realidad así que bien vamos a cambiar un poquitito el parser el parser si nos metemos acá en add le pusimos nars como asterisco así que vamos a permitir en artparse acá reminder reminder se llamaba ¿no? sí reminder y le pasamos acá en el argumento que queríamos permitir justamente el comportamiento ahora vamos a ver algunos ejemplos no se preocupen si no están entendiendo no lo expliqué muy bien que digamos así que no pasa nada lo voy a reemplazar por vamos a probar si esto puede correr pues este ya existe bien no tuvimos ningún problema y tenemos la lista vacía otra modificación que vamos a hacer con esto para que ya esto quede un poco más consistente también vamos a acá donde empezamos a correr las cosas y tenemos que estamos parciando las cosas con parse no arcs vamos a reemplazar por parse arcs o sea parciar los argumentos directamente vamos a considerar que todo lo vamos a poner bien entonces esto ya no va a existir más el pin arcs lo elimino y parse arcs solamente devuelve una una estructura en la cual podemos acceder a las cosas que es la misma que estamos teniendo acá el namespace así que vamos a poner command es igual a surf punto arcs si le damos a correr a esto vemos que no tenemos ningún problema nos eliminamos esa lista vacía que nunca la estábamos usando hasta ahora porque nunca la íbamos a usar y tenemos el add no tiene nada el create tiene con 2 el current es igual a false el delete es igual a none el dump es igual a none this es igual a false run es igual a none no tenemos nada raro ahora ¿qué pasa si nosotros hacemos ahora un por ejemplo un create así y le ponemos un no sé cont 3 y ponemos un era a ver parece que era add era con a así guión a vamos a poner guión a y que yo pongo el argumento arg 1 arg 2 si le doy a correr vemos que tenemos este resultado curioso primero trata de crear el contenedor lo cual no, no está mal está perfecto es lo que tendría que haber hecho pero vemos que ahora add tiene justamente los dos argumentos ¿qué pasa si yo pongo como acá como comando no sé a ver vamos a poner acá pyth guión l que era para listar cosas ahí y ponemos ahora el guión a y le agregamos por ejemplo el comando ls guión l y le damos a correr vemos que nos da la lista de comando tenemos cont 1 cont 2 y cont 3 pero al mismo tiempo tenemos algo muy curioso dentro de add tenemos el ls y tenemos el guión l nos toma los argumentos pero guión l era un argumento que teníamos permitido en BashRunner pero como marcamos el guión a como con reminder o sea la cantidad de argumentos como reminder lo que significa que el parser a partir de ese argumento va a dejar de parsear para el resto de los comandos y todo lo que venga de ahí en más va a ser considerado como un comando externo o como una lista de argumentos simplemente si ponemos que se yo borramos el guión l acá y le vamos a correr no va a hacer absolutamente nada porque no le indicamos que haga algo le indicamos que haga el guión a que era agregar pero no tiene mucho sentido el agregar ya que por ahora el agregar no funciona pero vemos que sí los argumentos nos lo muestran de una forma muy bonita el ls guión l que yo ls guión l desktop cosas así y vemos que nos dice ls guión l desktop oh que lindo ahora podemos utilizar este comportamiento sin que el guión l sea tomado como otro argumento preexistente cosa que de la forma anterior eso no sucedía si va a solapar el guión a se iba a cortar en un punto cuando no querían que se corte y eso era un problema entonces estamos viendo que al marcar con reminder lo que estamos diciendo bueno ¿cómo va a parsear esto? python 3 significa empezar a ejecutar ¿qué cosa? el bash runner viene a partir de acá llama el argument parser se fija parsea el argumento guión a el argumento guión a está marcado con reminder significa a partir de acá todos los argumentos que vienen son componentes de guión a son una lista de argumentos nada más si nosotros volvemos a lo que teníamos antes el bash runner le ponemos guión l guión a ls guión l primero a ver que parsea guión l significa le está todos los argumentos guión a bueno a partir de ahora todo lo que venga es una lista de argumentos para guión a simplemente entonces tenemos el ls guión l aunque el guión l originalmente era para el bash runner ahora ya no lo va a hacer es simplemente algo que va a entrar y listo va a estar en esta lista si lo vamos a correr de nuevo para que recuerden tenemos el ls y oh mira guión l que bonito es hermoso es algo lindo que tiene el argument parcer creo que hay una sola cosa que no me gusta el argument parcer pero de ahí en más me encanta en cuanto a funcionalidad está buenísimo y bueno estamos viendo que ahora tenemos esta forma simplificamos el parseo de argumentos ya que siempre devolvemos una lista de comandos o sea tenemos el a tenemos el create el current el delete el dump el list el run el set y el workspace el dump lo tenemos como non ahora vamos a a ver después de cómo crear el dump pero ya sería cosa del próximo episodio pero la idea es que estamos haciendo un poco mantenimiento de esto y vemos que ya solucionamos un temito del parser eso me gusta ya y espero que se haya entendido sinceramente este print eventualmente lo vamos a eliminar ahora es para ver qué cosas estamos teniendo para depurar nada más ahora qué es lo que tenemos que corregir bien primero fijarse que el nombre del archivo esté vacío ok vamos a fijar acá tenemos muy bien que el nombre del archivo no esté vacío y bueno cómo nos aseguramos que esto no esté vacío y básicamente nunca va a suceder ¿por qué? porque cuando le pasamos no va a estar vacío nunca ¿por qué? porque settings file va a ser al menos la ruta del usuario y a eso le vamos a agregar el archivo de configuración que sabemos que el archivo de configuración siempre tiene algo entonces esto nunca va a ser un string vacío con lo cual si quisiéramos ejecutar el el container manager por su cuenta sí tendríamos que comprobarlo pero en este caso no sería muy necesario aún así si lo quisiéramos hacer vamos a hacerlo simplemente para que se vea cómo se hace vamos a hacer un import acá de from sys import exit si no saben lo que es esto y se preguntarán por qué estoy usando la consola para mostrar porque Dash tiene cuestiones de pago y que no me gustan y la consola con Python uno puede acceder a la ayuda help uno se fija teníamos el sys.exit sys.exit dice termina interrupt the running system exit status bueno básicamente lo que estamos indicando es que vamos a terminar con la ejecución del programa entonces ¿cómo solucionamos esto? es simple dentro de esto bueno cargamos todo esto pero antes de cargarlo vamos a hacer una comprobación if len es decir la longitud de path es igual a 0 y antes de esto nos vamos a fijar si path o más fácil es no si path es distinto de non len de path es perdón path es igual a non or la longitud de path es igual a 0 es decir es un stream vacío lo que vamos a hacer es un exit y terminamos la ejecución del programa pero antes vamos a poner un print ya para aclarar que sea yo que diga la ruta de container manager no puedes ser vacía list entonces con esto si le pasáramos por alguna razón una ruta vacía el programa se va a interrumpir no va a seguir y no va a asignar nada entonces ya nos acabó la primera condición ¿cómo podemos fijarnos de que esto funciona realmente? la verdad es bastante simple vamos a hacer una trampa vamos a forzar a que path sea non path es igual a perdón es igual a non o sea sobre escribimos el valor de path acá entonces siempre va a ser non no importa si le damos o no y si salimos acá de python y damos a correr nos dice la ruta de container manager no puede ser vacía y si le ponemos es igual al string vacío tenemos la ruta de container manager no puede ser vacía lo mismo entonces ahí tenemos ya solucionamos uno de los problemas borramos este el path es igual a string vacío porque si no vamos a tener problemas fijarse que el path manager sea válido sería una comprobación de integridad a ver esto donde lo podríamos corroborar para el path manager sea válido el read settings file estaría la cuestión load for dictionary read settings file abrimos el archivo el diccionario carga esto bien y load from bien donde lo hacemos acá acá try o sea tratamos de hacer esto except y read settings file except ahí vamos a ver trata de crear el diccionario o sea tratamos mejor dicho trata de leer el diccionario si tenemos algún problema leer el archivo de configuración significa que esto está saliendo mal o sea el formato está mal se corrompió probablemente el archivo de configuración alguien le metió mano lo que vamos a hacer es que la ejecución del programa termine hacemos un exit el archivo de configuración el archivo de configuración del container manager el archivo de configuración del container manager está corrupto simplemente se corrompió no lo podemos utilizar o sea si tenemos un problema lo que va a pasar es que bueno si el archivo está mal escrito lo que sea nos va a imprimir esto bueno pues ¿cómo podemos comprobarlo? es muy simple vamos a hacer algo bien descabellado el archivo de configuración dijimos que estaba en no no ahí estaba en .bash runner settings file ahí tenemos este archivo json ahí está ya está corrompimos el archivo tendría que bastar con esto ¿no? y a ver esto tendría que romperse el archivo de configuración del container manager está corrupto ¿cómo lo solucionaríamos? borrándolo y volviéndolo a crear a lo cual después podríamos agregar una nueva opción como crear un nuevo o dar opción de crear o eliminar un archivo de configuración eso lo vamos a hacer ya al final fijarse que el path manager sea válido ya está y fijarse que la ruta que se le pasa no es non lo acabamos de resolver sin querer así que muy bien nos queda un solo todo está bueno nos queda solamente este este ya vamos más sobre el final para solucionarlo pero bien ya teniendo esto vamos a cómo solucionamos por ahora este problema del archivo corrupto y vamos a eliminarlo vamos a eliminarlo vamos a irm vamos a eliminar el archivito listo ahora sí nosotros le deberíamos a correr al al bash runner no acá el bash runner no no hay contenedor está bien no pasa nada no hizo nada malo se acabó de crearlo todo y listo de hecho algo que podríamos hacer ya como un agregado totalmente innecesario el inedif new raiserings file acá vamos a poner un print ya para aclarar qué es lo que está sucediendo y que diga creando archivo de configuraciones de container manager cuestión de que este es lo que estuve comitiendo nano no es rn listo borramos el archivo y vamos de nuevo ejecutamos esto dice creando el archivo de configuración del container manager ya que no existía parceamos los argumentos y no hay contenedores perfecto hace todo lo que queríamos que haga acabamos de corregir algunos errores ya nos imprime un poquitito más de información simplificamos en cierto aspecto el parser y ya a partir de ahora sí vamos a poder crear todas estas cosas veo que a este programa se le van agregando más y más cosas ya se me fue de las manos en cuanto a todas las cosas originalmente le quería poner funcionalidades básicas y de hecho más adelante voy a hacer un bash runner simple no sé si en python o en bash directamente probablemente lo haga en python también pero la versión tonta o sea una versión que no tiene todas estas opciones simplemente va construyendo un archivito y es algo muy simple esto ya tiene más pinta a programa que a script porque ya se nos fue de las manos con todo lo que tiene está buenísimo me encanta esta estructura de poder escribir código de esta forma o crear programas simples así con python pero bueno y no crean que toma tanto tiempo escribir un programa nada más que yo le voy agregando más y más cosas lo cual alarga el tiempo y el tener que explicar toma también su tiempo si no tuviese que explicarlo escribiría más rápido pero ustedes no entenderían probablemente qué corno es lo que estoy pensando así que no tiene sentido así que bien ya sin mucho más con esto vamos a cerrar este video espero que les haya gustado y lo hayan entendido cualquier preguntita que quieran hacer algo que no hayan entendido lo que vaya haciendo o algo que no estén de acuerdo en la forma en que lo programé pueden plantearlo en los comentarios con mucho gusto se recibirá mientras que lo vean con un insulto es bienvenido la verdad que les pediría si pueden contribuir con el proyecto dándole me gusta compartiendo suscribiéndose eso ayudaría a crecer esto y cualquier sugerencia o programa que les interese que hagamos acá la idea de a partir de ahora empezar a hacer programas ir mostrando cómo hacerlo yo voy mejorando la experiencia de crear programas ustedes van aprendiendo como dos por uno está buenísimo el combo pueden pedirlo o plantear alguna idea o decir esta solución sería válida o yo lo hice así me gustaría si alguno tiene alguna posible implementación de todo lo que estoy haciendo de otra manera lo haga que me muestren sus proyectos la idea es ir creciendo y si encuentro algún proyecto incluso interesante compartirlo acá en el canal dando el crédito correspondiente a la persona porque la otra persona no fue la que lo creó la verdad que por mí estaría gustosísimo eso así que bien ya sin mucho más las redes sociales siempre están en la descripción si quieren contribuir también lo pueden hacer mediante Patreon y Paypal los datos están en la descripción y les recuerdo que también tengo algunos cursos en Udemy hay algunos cursos subidos acá en el canal de YouTube y otros cursos en Udemy que hasta ahora son de Swift 4 y de desarrollo para iOS 11 para los que pasan iOS 12 les aviso la diferencia es prácticamente nula en el desarrollo o sea cambió muy poco por no decir que el curso está orientado para personas que comienzan a aprender el desarrollo de aplicaciones más que nada los fundamentos son exactamente los mismos en iOS 11 y en iOS 12 así que bien ya sin mucho más con esto me despido espero que les haya gustado y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!